¿Qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas más comunes de la práctica legal. En este video te voy a explicar la figura del divorcio voluntario, sus reglas y pasos a seguir en estos procesos. Así que, comenzamos. Empecemos por saber que el divorcio también puede darse con acuerdo de ambos cónyuges y que su tramitación, cuando no sea posible realizarse ante notario o de forma administrativa por no cumplir con los requisitos necesarios para estas vías, requisitos que ya hemos visto en un video anterior, pueden de forma voluntaria presentar su solicitud de divorcio ante el juez de lo familiar o civil. El trámite de un divorcio por mutuo acuerdo se presenta como un proceso de jurisdicción voluntaria. Es decir, no existe elitis. La pretensión es la disolución del vínculo matrimonial, la aprobación del convenio de divorcio y, en su caso, la disolución de la sociedad conyugal, si es que es el régimen existente en el caso específico. Es importante saber que muchos códigos procesales se sigue contemplando como un proceso especial en este tipo de trámite, por lo que es importante siempre que revises tu código procesal por aquellos requisitos especiales que pudiera contemplar. Ahora bien, el requisito más importante en el divorcio voluntario es la presentación del convenio que regulará la separación de los cónyuges. En este convenio, los divorciantes deberán establecer todo lo relacionado a sus hijos, como es patria potestad, guardia y custodia, convivencias, pensión alimenticia. Así también deberán determinar lo que sucederá con los bienes que hayan generado con motivo de la sociedad conyugal o, en su caso, si fuere por separación de bienes, si existirá algún tipo de compensación entre ellos. En relación a la pensión alimenticia, es importante tomar en cuenta que usualmente los códigos establecen la necesidad de que se garantice el cumplimiento de esta obligación, para lo cual deberá presentarse un certificado de entero por un monto que suele ser de tres meses de pensión. Esto también se puede garantizar mediante una factura de un vehículo, fianza o cualquier otro medio que permita garantizar la obligación de alimentos. El proceso de este tipo de solicitudes suele ser muy rápido, ya que el juzgador recibe la demanda y convenio firmada por ambos cónyuges y en su admisión señalará una fecha de audiencia en la cual, si los divorciantes continúan con su intención de divorciarse y de aceptar el convenio sin modificaciones, se determinará procedente su solicitud de divorcio y la aprobación de su convenio para regular su relación una vez ya divorciados. Al respecto, te dejo en la descripción varios videos relacionados al tema que te pueden ser de utilidad. Y bueno, por este video sería todo, si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando un nuevo contenido sea compartido. Hasta el próximo video.